¡Ey! Defensas centrales Pero en el lateral izquierdo Entra Álava, ¿vale? Marcelo ya había bajado Dos puntos de media De hecho, ha bajado ya Otro punto más Está ahora mismo en 85 Está ya en decadencia absoluta, ¿no? Y su sustituto es Álava, ¿vale? Porque es el jugador Con más media que había Había algunos más jóvenes Que podían llegar a ser interesantes Pero al final Álava es el que te da Una media inmediata Y ahora mismo Es el mejor lateral izquierdo Del juego Así que Lo tenemos aquí en el equipo Frente del campo Para Casemiro e Isco Que siguen Una temporada más Y para Javier Rodríguez ¿Vale? Que volvió de cesión En la pasada temporada En la pasada temporada No entró ni en titulares Ni en suplentes Quedó como reserva Lo utilizamos En unos cuantos partidos Cuando hubo muchas lesiones En el medio Y... Bueno, pues teníamos la opción De fichar otro centrocampista O de quedarnos con James Que ya lo teníamos Porque no habíamos conseguido venderlo Y... Bueno, fuisteis vosotros Los que decidisteis Que nos quedásemos a James Rodríguez Como sustituto de Toni Kroos Y arriba No hay cambios, ¿vale? Como veis Mbappé, Kane y Asensio Sigue siendo nuestro tridente ¿Qué cambios tenemos En la plantilla suplente? Pues tenemos Misma defensa Mismo portero En el centro del campo Sigue Marcos Llorente y Ceballos Pero entra a Oguar, ¿vale? Kogacic con 87 de media Yo lo veía demasiado bueno Para ser suplente No lo hemos vendido ¿Vale? Porque además ha subido a 88 No lo hemos vendido a Kogacic ¿Vale? Vamos a seguir teniéndolo nosotros Pero... Se va a ir cedido, ¿vale? Se va a ir cedido Y puede que sea importante En un futuro para el equipo Y por último Como estáis viendo arriba Tridente ofensivo suplente Con Pulisic y Vinicius En las bandas que siguen Y con Kutrone Que es el sustituto de Mariano ¿Vale? Mariano que no estaba mal Pero tenía ya 26 años 82 y media Pedíais algo mejor Y Kutrone Kutrone el elegido ¿Vale? Este es nuestro equipo titular Este es nuestro equipo suplente Los reservas Pues ya lo seguiréis viendo Y tenemos el primer partido Del episodio ¿Vale? Supercopa de España Tenemos Supercopa de España Tenemos Supercopa de Europa Y jugaremos Partido de vuelta De Supercopa de España Que es el doble partido Ya lo sabéis Y jugaremos también Supercopa de Europa ¿Vale? Hoy hay dos partidos Y sinceramente No sé cuánto va a durar el episodio No sé cuánto más Vamos a ver de eso Y yo creo que Vamos a acabar el mes de agosto No estoy seguro Vamos a comenzar Vale, vamos a comenzar Y vamos contra el Barça Vamos contra el Barça ¿Vale? Supercopa de España Que nos jugamos contra el Barça Partido de vida en casa La vuelta afuera Y bueno Vamos con nuestro once titular ¿No? Como veis ahí Vamos a ver qué ocurre A ver qué ocurre El Barça que ha afectado a Gundogan Tiene por ahí a Matic Tiene a Ramos A Aubrier Terminando así los fitajes ¿Vale? El resto de jugadores Son jugadores del Barça original No hay gol en ese momento Sale Cutrone al campo Sale también Vinicius Sale el Cácer Expulsan a Casemiro Se lesiona a Vinicius Y nos vamos con un 0-0 a la vuelta No es el mejor resultado Pero el Barça no ha marcado Con un gol Estamos prácticamente clasificados En el partido de vuelta Que además Vamos a jugar Problemas Se lo pierde Casemiro Y vamos a ver De cuenta la lesión de Vinicius Ojo Ojo Que comienzan aquí las lesiones Comienzan los problemas Y espero que la lesión de Vinicius sea leve Estamos al comienzo de la temporada Y no me gustaría perder a Vinicius 7 días Vale 7 días significa Me pierdo Me pierdo la vuelta ¿Vale? MAP 148 millones Casi 150 millones Ofrece El Manchester United Por él Lo vamos a rechazar ¿Vale? Evidentemente Y tenemos una oferta de cesión Por De La Fuente ¿Vale? Oferta del Barley También tenemos por aquí Como veis Kovacic Una oferta de cesión Del Liverpool Y Rivero Que tiene una oferta de cesión Del Hudders ¿Vale? Vamos a poner a De La Fuente Transferible ¿Vale? Vamos a continuar ¿No? Con el buje este de la cesión ¿No? De que aceptamos una cesión Ponemos al jugador transferible Y parece que se va Vamos a intentar forzarlo Y... Pues nada Pues seguimos Vale Estaba pensando ¿No? Estaba pensando una cosa Pero nada Vamos a seguir Y vamos a seguir Con los entrenamientos También por supuesto Tenemos ahí Nuestro tercer portero Joel Roberts Vale Aquí hemos perdido jugadores Jugadores que se habrán ido Bien cedidos Bien traspasados ¿A quién vamos a poner? Pues podríamos poner a Rav Jugador interesante Y que está cedible Me gustaría cederlo Me gustaría bastante cederlo Porque creo que es un jugador Muy interesante Que nos puede aportar mucho En el futuro Y podría poner a entrenar No voy a poner a Rivero Porque puede que salga cedido Y... Centrocampista No hay Vamos a poner a Brian Díaz Fique a Brian Díaz Porque no sabía Que media tenía Porque es un jugador Que en Madrid Seguramente va a fichar A la vida real Y porque me apetecía Me apetecía fichar A un jugador Oye Me apetecía fichar A jugadores ayer Y bueno Fichamos a Brian Díaz Para ahora mismo Es reserva No lo puedo ceder Esta misma temporada Cosa que sigo sin entender Por qué no está Esta característica Implantada en el juego Pero bueno Así funciona Así funciona Por lo menos este año A los jugadores que subes El filial Si los puedes ceder En ese primer año Que suben Pero vamos Que debería dejarte ceder También a jugadores Que fichas En fin Marcelo Vamos a aceptar Esta oferta Podría haber pedido Un poco más Pero para qué Para qué Es un jugador Que quiero vender Me estamos ofreciendo 10 millones más De su valor actual Ha bajado de media Y estamos en agosto Ha pasado un mes De competición Que no es ni competición Es de pretemporada No voy a pedir más Kovacic Se va cedido al Liverpool Vale Es una buena cesión Quería sacar cedido A Kovacic Y bueno Se va al Liverpool Vale Supongo El Barça A ver Quiere a Kroos Pero es el Barça A ver Si fuese la oferta Del otro equipo La aceptaba sin pensarlo Pero es el Barça Vamos a pedir más Es el Barça Al Barça hay que molestarle Vale Al Barça hay que molestarle Al Barça hay que molestarle Vamos a pedirle 110 Voy a pedirle 110 Y creo que estoy pidiendo Poco 96 el mínimo Creo que estoy pidiendo poco Vale Creo que estoy pidiendo poco Pero bueno Hay que tener en cuenta Al Barça ha pagado 150 por Coutinho 140 140 145 por Dembélé Creo que pedir 110 por Kroos No es mucho Rivero Cedido al Haders Y vale Otro jugador Que conseguimos ceder Y ahora la oferta Es por Ashraf Del Arsenal Uff Del Arsenal No me gusta Ya estuvo Lo United Interesado Rechazé yo Y ahora es El Arsenal No me hace mucha gracia Vale No vamos a forzar El bug Vale No vamos a forzar El bug Para que se vaya 100% Vamos a dejarlo En el aire Vale Vamos a aceptar Pero Pero no muy convencidos No muy convencidos Oferta del Buenos Aires Que es Boca Por Joel Roberts De cesión Vamos a aceptarla Vamos a aceptarla Y con Roberts Si vamos a forzar Porque en Boca 77 de media Yo creo que va a ser titular seguro Vamos yo Entiendo que con esa media Roberts va a ser titular indiscutible Vamos en Boca Y le viene bien Le viene bien jugar Tío ha subido ya 2 puntos de media Y acaba de empezar la temporada Está teniendo muy buena progresión Este jugador Ahora mismo no recuerdo potencial A ver 94 Tiene potencial máximo Este portero tiene potencial máximo Y será nuestro portero en el futuro Será nuestro portero en el futuro Porque está progresando Muy bien Llegamos al partido del Barça Y si no hay más Si, si hay más Si hay más Ahora en el mercado estamos a tope De la fuente ha cedido Vale De la fuente se va el Barley Y hay un acuerdo con el Barça Por Cross Ya hay 99 millones y medio Mira a ver Es el Barça No me gusta vender jugadores del Barça Pero me está pagando casi 100 millones Por un jugador de 30 años Que ha bajado de media Mira Voy a aceptarlo Voy a aceptarlo Vale Por lo menos les hemos molestado Y no se lo llevan por los 92 iniciales Y sin más Nos vamos a ir al partido contra el Barça Vamos a darle a jugar partido Ya sabéis que siempre jugamos las finales Y bueno Con esta final La Supercopa de España Al final es muy rara Jugamos la vuelta Que es realmente donde se decide todo Dificultad definitiva Para los que después dicen Que juego en debutante Y vamos a mirar El juego pone a Cross No Cross Cross tuvo su último partido En la final de la Champions Y Y ahí acabó La historia de Cross Con este equipo Al igual que la de Marcelo Hemos puesto A Marcos Llorente Que es el sustituto natural De Casemiro A jugar por aquí Por el banquillo Aquí me falta uno Vale Aquí me falta Vinicius Me falta Vinicius Que está tocado todavía Y nada Pues con estas dos bajas La de Vinicius Y la de Casemiro Y en definitiva Mirad En definitiva Jugar partido ¿Veis? No hay ningún corte No hay nada raro No soy un dios de la edición Que podría No, podría no Tendría que prepararme para ello Pero no soy un dios de la edición No sé editar para cortar aquí De hecho sigo hablando Sigo hablando Mirad Estoy centrando con Carvajal Mirad Acabo de tirar con Carvajal No estoy haciendo nada raro Vale Vamos a entrar al partido Estoy jugando en definitiva Vale Esto para los que dicen Que juego en debutante Yo todavía no entiendo Que haya gente que me lo diga Cuando en todos los episodios Enseño que juego en definitiva En fin Entramos ya al partido Siempre suelo cortar esta mierda Porque es una tontería Sabía que ya los jugadores calentando Y todo eso Hombre James se estrena como titular Bueno Se ha estrenado antes Se estrena en partido jugado En este vídeo También alaba También alaba Y nada Me voy a callar ya un poco Y vamos a empezar Con la vuelta A la Supercopa de España Ahí está Centro El primer palo Para Harry Kane Y Harry que marca El primer gol Minuto 24 Dificultad definitiva Así en grande Vale Mayúsculas Gol de Harry Kane Nos ponemos por delante En la Supercopa Eh No 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 me jodas No me jodas Gol del Barça Es que no entienden pasar De Courtois ¿A dónde la pasa? ¿A dónde la pasa? El problema ha sido Que aquí el número 4 Ha sido Skriniar Se ha metido para adentro Si Skriniar se queda a la banda El balón va a la banda Y es que Messi no llega Ni de coña Por querer sacar el balón rápido No se ha empatado el Barça Lamentable ¡Ojo! Como ha aparecido Kane Pensaba que había sido gol Pues nada Pues nos vamos con empate a uno Barcelona 6 paradas Real Madrid 1 Bueno A ver Están conectando las paradas Del equipo Con todas las paradas De los porteros ¿No? Digo yo En fin Bueno Ya habéis visto ahí Datos Y aquí vais a poder ver Las estadísticas De la primera parte El Barça Que pasa muy bien Aguanta muy bien el balón Y Y que ha marcado gol En un fallo En un fallo mío En un fallo mío Sacando el balón rápido De todas formas Os digo El empate a uno Nos da la Supercopa a nosotros Así que Nosotros no tenemos Ningún tipo de prisa ¡Ooooy! El No 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 Tío Dado por hecho Que había sido Gol de Asensio Y no Tira el palo Tira el palo Tío Qué buen pase de James Joder Y Zilvissen Se ha movido Tío Como cuando te mueven Al portero ¿No? Ha sido un poco Como cuando te mueven Al portero Tío Parece que se ha movido Sabiendo de dónde Ir el balón ¿No? En fin Da igual El pase de James Ha sido bueno La definición de Kane También Y hemos marcado El 1-2 Bueno Bueno Y Esports It's the game Ahí está tío Marcan los dos El Barça Mira ahí Madre mía Es que Es que No sé Qué os digo a esto Qué os digo a esto Mira Lo único bueno Es lo que he dicho antes El empate nos vale a nosotros Pero Es que Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Bueno Me regalan un balón Pero al final Con los controles Y los rebotes Lo acabo perdiendo Empatamos el partido 2-2 Y somos campeones De la Supercopa de España ¿Vale? Hemos ganado la Supercopa Sin ganar Eh sí Acabamos de ganar La Supercopa de España Sin ganar Pero es que Pero es que Vaya tela Es que Es que el Barça Ha tirado 3 veces Es que el Barça Ha tirado 3 veces La primera que se la he regalado Y la segunda que ha tirado Desde a tomar por culo Desde a tomar por culo Ha tirado Suárez Con la izquierda Le ha dado al palo Y el rebote Le ha caído perfecto A Messi Que se ha adelantado también A mi defensa Que se ha dormido Son los 3 tiros del Barça Es que son los 3 tiros del Barça En fin Eh Me ha gustado mucho Muchísimo Marcos Llorente Partidazo de Marcos Llorente Puedo ver aquí Entradas con éxito 0 de 0 Bueno Esto no lo cuenta bien Ha robado Ha robado de balones Marcos Llorente Madre mía Y como ha estado repartiendo juego Marcos Llorente Partidazo Muy buen sustituto De Casemiro Y el otro que teníamos de baja hoy Era Vinicius Que es suplente Así que tampoco Tampoco podemos decir nada Bueno sí Podemos decir que Pulisic No es tan buen revulsivo Como Vinicius Eso sí lo podemos decir Bueno seguimos ahora Con los entrenamientos ¿Vale? Hemos ganado la Supercopa de España Ahora iremos a por la Supercopa de Europa Pero antes entrenamientos Y quizá alguna oferta más Efectivamente tenemos 5 mensajes Marcelo Se ha ido al Manchester City ¿Vale? Se va con Guardiola Tenemos una oferta de cesión por Odegaard Pero es el United tío Odegaard Que volvió la temporada pasada de cesión ¿No? Un poco como James No conseguimos cederlo Y la primera oferta de cesión Que llega por Odegaard Es el Manchester United Es que no voy a aceptarla No voy a aceptarla porque Para lo que va a jugar en United Lo juega aquí tío Sinceramente Ofecta ahora de traspaso Por Odriozola Odriozola es que Ya tiene muy buen nivel Odriozola Ya lo he comentado Que Seguramente la próxima temporada Sea el lateral derecho Titular del equipo No vamos a quitar todavía Carvajal Ahora mismo Carvajal es mejor Pero Pero cuidado Ojo Porque tenemos oferta de Chelsea Por Por Kroos Voy a aceptarla Aunque sea 2 millones menos que el Barça Y a ver si hay suerte Y se va el Chelsea Y no el Barça Ojo Yo la del Barça Tenía que aceptarla Porque tengo que vender a Kraus Pero voy a aceptar rápido La del Chelsea A ver si cuela A ver si cuela Y se va Bueno Tenemos a Roberts Que se va a cedido al Buenos Aires Se va a Boca Tenemos a Sraff Que se va al Arsenal Con Sraff No he hecho el truco de la cesión Pero se ha ido Bueno Al final el Arsenal es un buen equipo Supongo que a Sraff Le habrá interesado irse Y Bueno pues Estamos Estamos sacando los jugadores del equipo Cosa que me gusta bastante No en serio Me gusta bastante Me gusta bastante Estamos sacando los jugadores Tío Bueno ya como veis Siguen quedando reservas evidentemente Pero cada vez menos Por Kraus tenemos una oferta Por Odegaard Ha llegado una No la hemos aceptado Pero ha llegado una Y bueno Todavía nos quedan todos estos por sacar Si Nos quedan todos esos por sacar Pero bueno Poco a poco Poco a poco Están llegando ofertas Me está gustando este mercado Tenemos la Supercopa Europa Contra el Ajax Que así le doy a simular Pero no Vamos a jugarla también Ya sabéis que juego las finales Y si tenemos dos finales ahora seguidas De Supercopa Pues sabrá que jugarlas O finales de Supercopa Vamos a poner la dificultad en definitiva Vinicius Vinicius ¿Qué tal? Casemiro está perfectamente ¿Y Vinicius? Vinicius Sí Está bien Vale Quizá algún cambio para este partido Quizá Quizá Vamos a hacer algún cambio para este partido Vamos a darle la oportunidad a Odrio Zola Vamos a darle la oportunidad a Vinicius Por MAP Que lo veo un poco cansado Bueno ¿Están igual de cansados? Sí Están igual de cansados Es que para que esté igual de cansado Podemos sacar a Pulisic Pulisic que no ha tenido su partido antes Quizá ahora con más minutos puede estar mejor Vamos a quitar a James Para sacar a Ceballos Y Venga Vamos a poner a Teo Para que se calle un poco Que dice que es el sustituto de Marcelo Realmente no sustituto de nadie El sustituto de Marcelo Sálava Pero bueno Hemos hecho así algunos cambios ¿Vale? Porque como habíamos tenido antes la Supercopa de España Dos partidos muy seguidos Hemos dejado ahí algunos Y Y bueno Espérate Porque vamos a quitar de aquí A James lo vamos a quitar Vamos a poner a Aguar Y Bueno Ya lo dejaría así Ya lo dejaría así Vamos a jugar así ¿Vale? Contra el Ajax Bueno Es un equipo Así un poco híbrido Entre titulares y suplentes Y vamos a ver que tal Pues aquí estamos en el Estadio en Europa Ahora mismo no sabría deciros En qué equipo es este estadio Quizá no es de ninguno Quizá es un estadio no oficial No tengo ni idea No parece No parece ningún estadio oficial La verdad Creo que es un estadio predeterminado Esto del juego La verdad es que para la Supercopa de Europa Que ya que ponen todo así bonito Ponen el trofeo Ponen los marcadores Y ponen todo Podrían haber puesto un estadio De algún equipo europeo Pero bueno En fin Vamos a enfrentarnos al Ajax Espero que sea un rival Bastante más asequible Que el Barça Y ojo porque tenemos la primera Bueno tenemos la primera Venga venga vamos Wow Ahí está el time finishing verde De Pulisic Que no ha estado bien antes En los pocos minutos Que ha tenido contra el Barça Pero ahora sí Es titular Y marca el primer gol de la final Hoy está el juego con ganas Hoy el juego está con ganas Tío Cuántos rebotes he llevado Cuántos rebotes se ha llevado Tío Hoy el juego está con ganas Está con ganas Un rebote Dos Y gol Y gol Que ya no sé tampoco Por dónde ha pasado ese balón Por dónde le ha pasado ese balón Aún curtó la verdad Empata el Ajax Muy bien Aquí el empate no vale Se acabó la primera parte Nos vamos a empatear Un descanso El Ajax que bueno Ha abarcado el gol ahí Con sus dos rebotitos Después ha tenido otra ocasión más Y nosotros que bueno Pues hemos llegado más Evidentemente Hemos tenido más el balón Y de momento Pues estamos en empate Tío Vamos a por el segundo Joder Venga A volar tío A volar ¿Cómo corta ese balón tío? ¿Cómo corta esa vaselina? Venga Venga Esa parada no la has hecho En tu vida Crack Vamos Ahí está la tío El centro de Vinicius Que remata ¿Quién eres tú? Casemiro Claro que sí tío Casemiro ¿Quién más eh? Minuto 36 Marcamos el 2 a 1 El Ajax Que ha estado muy pesado Muy pesado Y esa última parada O nana tío Esa última parada O nana me parece ridícula En serio Fregado el partido Sacamos ese balón de ahí Y ganamos 2 a 1 ¿Vale? Ganamos 2 a 1 A la Supercopa de Europa ¿Vale? Ganamos al Ajax El Ajax Que se ha puesto pesado El Ajax Se ha puesto bastante pesado Pero al final Pues se ha marcado ¿No? Con ese gol ahí de Casemiro A centro de Vinicius Bueno Bien Bien Los cambios han funcionado ¿No? Porque al final La última Esa ha sido prácticamente Nuestra última jugada de ataque Y Ha iniciado con un balón largo Pulisic Que le ha puesto atrás Para ahogar O nana ha hecho la parada de subida Y después La continuación En ese córner ¿No? El rechace Ha sido Vinicius El que ha centrado el balón Y ha acabado con el gol De Casemiro En fin El Ajax Que se ha puesto pesado Se ha puesto pesado Ha tirado bastante Me ha creado Mucho más peligro que el Barça Pero así Hemos sido mejores Y hemos merecido ganar Este partido ¿No? Os iba a enseñar una cosa Se me ha olvidado Quizás os la puedo enseñar Desde aquí Pueden mirarlo Vamos a mirar eso un momento Voy a ver si os puedo enseñar Una cosa que Que tenía pensado enseñaros hoy Y No sé si el juego No sé si desde aquí Se puede Algunos sabrán lo que es Otros no Otros no No se ve desde aquí Quería enseñaros El parche Con las Champions Quería enseñaros El parche con las Champions Pero no No va a poder ser Bueno Da igual Ya lo veréis En algún partido Puede que incluso Lo hayáis visto En alguno de los goles Y vamos a ver Y tenemos por aquí Interrupción de la negociación Para el traspaso de Kroos al Chelsea Finalmente Kroos O al Barça Hombre Habría preferido que eso fuese al Chelsea Pero claro La oferta de Barça Ha llegado antes Y yo no sé si va a llegar otra oferta Es que no soy adivino Si yo yo voy a saber que va a llegar la del Chelsea Pues evidentemente Rechazo a la del Barça Y acepto a la del Chelsea Como no soy adivino Como digo Hemos aceptado primero la del Barça Y Kroos se va al Barça Me gusta que Kroos se vaya al Barça No Pero me gusta vender a mis jugadores Vale Me gusta vender a mis jugadores transferibles Y Kroos Era un jugador transferible Yo no sabía si iba a recibir otra oferta Y tenía que venderlo Es lo mismo que con Ramos A mí tampoco me hizo gracia Vendrá Ramos al Barça Pero La situación es la que es ¿No? En la vida real Nunca vendría uno de estos jugadores Al Barça Pero aquí En el juego Y sabiendo que no llegan demasiadas ofertas Pues Es lo que hay Comienza la liga ¿Vale? Comienza la liga Tenemos partido contra el Deportivo a la vez También contra Valencia y Villarreal Tenemos un comienzo interesante de liga Y Vamos a comenzar Sin más No hay partidos entre semana No hay nada raro En este mes de agosto Así que nada Vamos allá Vamos al Real Madrid a la vez Primer partido de liga Nuestro avance titular ¿Vale? El que ya habéis visto No tenemos ahora mismo ninguna baja Cosa buena Y nada Pues oye Estaría bien comenzar con una victoria en casa ¿No? Contra la vez Vamos que Todo lo que nos sea ganar en casa la vez En esta primera jornada Sería Un fracaso Ha marcado Kane Ha marcado Kane Sale Vinicius Sale Ceballos Marca Kane otra vez Sale Cutroné Marca Videtti No sé por qué Pero es que estaba viendo venir Que la la vez iba a marcar 2 a 1 2 a 1 Resultado justo Resultado bastante justo Para este primer partido No me hace mucha gracia No me hace mucha gracia Pero bueno Ya mejoraremos Espero Vamos a ver a quién entrenamos Porque se han ido Se han ido los jugadores que estaban aquí Y ahora mismo Mira Podríamos entrenar a Oscar 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 que tiene 80 81 de potencial Tampoco que tenga mucho Y podríamos entrenar a Cristo Que tiene 80 Vale Sin más Estamos ahí entrenando Palacios ¿Por qué Palacios y no otro jugador? Pues sinceramente no lo sé La verdad Está ahí Palacios Y Y de momento Palacios se va a quedar Porque no No molesta tampoco Igual sale alguno de los otros Igual sale alguno de los otros Y Y así podemos meter Otros jugadores Gracias Me dice Odegaard Hombre No sé yo Jugadores que Dominarán el centro del campo En 2020 Vemos por ahí a Cross Casemiro Isco Y Neymar Hombre ¿Considerará Neymar centrocampista? Poco raro Bueno a ver Cláusula de rescisión de Gómez pagada No os ilusionéis Porque esto ha pasado 6, 7, 8 veces Y no se ha ido nunca Oferta de rescisión por Méndez Eso ya Me gusta un poco más Porque vamos a aceptarla Y vamos a forzar el bug Para que Méndez Se vaya cedido Vale Ya tenemos ahí el partido contra Valencia Pero antes vamos a hacerlo de este jugador Para Forzar que se vaya Como digo Cuanto más jugadores se vayan cedidos Mejor tío Mejor porque aquí minutos No iban a tener Vale pues Méndez Cedido Bueno transferible Veremos si conseguimos cederlo finalmente o no Y tenemos partido contra Valencia De nuevo vamos con el equipo titular De momento como he dicho Solo hay liga Así que equipo titular siempre Vamos allá Valencia-Real Madrid Jugamos fuera El Valencia que ha fichado a Fabián Tiene a Fosumense Y está jugando de central Pues tú me lo decíais ¿No? En el modo carrera de trotamundos Que en el fulán Que Que pusiese a Fosumense de central Vemos ahí Tarjeta para Carabajal Sale Vinicius Sale Cutroné Los cambios suelen ser los mismos siempre Marca Müller Tomás Müller Pues no lo sé Pero me está ganando el Valencia Empata Isco Empate nos vamos a quedar Empate en Mestalla Se puede decir que es un buen resultado Bueno a ver Tampoco El Madrid tiene que ganar siempre Realmente Conocemos este juego Conocemos el Factor Casa Y el Valencia Es uno de los equipos más fuertes de la liga Así que empatar contra ellos En su campo No es El peor resultado posible Palacio suba Y Valverde también Y seguimos Avanzando Porque tenemos entrado Una semana Partida contra Villarreal Vamos a acabar en Mercado hoy Espero que no dure Mecho del episodio Ya sabéis que tenemos dos finales Y eso Intentaré que no dure Que no dure mucho Madre mía Aceptamos oferta de excesión por López Y aceptamos oferta de traspaso por Dani Gómez Pero es que Dani Gómez no se va a ir A López lo vamos a poner transferible ahora Para seguir con el bug El bug de momento Yo creo que no ha dado ningún error Creo que el bug siempre ha funcionado Lo que quiere decir que es un bug Y lo que quiere decir que está muy bien Es un bug bueno Es un bug bueno Vale Hay muchos bugs malos En modo carrera Pero este bug Es un bug bueno Le ofrece la posibilidad de ceder al jugador Si o si Oferta de excesión por Oscar Pues nada Nosotros jugadores que cedemos Hombre Oscar al Villarreal No se yo si es el mejor equipo Voy a aceptar Pero no voy a forzar No se yo si es el mejor equipo Para ceder a un jugador De 74 de media Que minutos le va a ofrecer El Villarreal a este jugador Estaría bien Estaría muy bien Que el equipo que te manda La oferta de excesión Te dijese Mira pues este jugador Va a ser importante Este jugador va a ser clave Las mismas Los mismos roles Que tú tienes Al firmar a un jugador Bien sea en una renovación O bien sea fichándolo Pues lo mismo Te lo debería decir El club que quiera la cesión De ese jugador Eso sería muy interesante ¿Vale? Sería muy interesante Porque así podría decidir Mira si el Villarreal Le va a dar un rol De rotación Pues oye Va a tener más minutos Que aquí Pero igual nos conviene Esperar a que llegue Otro equipo un poco peor ¿No? Un equipo como No se El Leganés Mismo equipo donde Estaba cedido Oscar O el Alavés O no sea Uno de estos equipos De mitad de tabla Para abajo ¿No? Pues estaría muy bien Que te dijesen eso ¿No? Que te dijesen El rol que va a tener El jugador Que va a estar cedido En su club Estaría muy bien eso tío Sería un muy buen Añadido para FIFA 20 Joder es que El próximo es FIFA 20 Joder Cómo cambia la cosa ¿Eh? FIFA 20 tío Yo empecé en FIFA En el 11 Yo llevo jugando FIFA En modo carrera Desde FIFA 11 Vamos En modo carrera Porque Cuando jugaba al PES Lo que había era La Liga Master Evidentemente La Liga Master Desde antes incluso Que FIFA 11 En fin ya hablaremos Un día de eso Vamos a mirar a la selección Vamos a mirar a la selección Oye yo hice cambios En la selección Oye yo hice cambios En la selección ¿Por qué no se han guardado? Yo Yo metí a Odriozola En la selección Ah vale 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 Espérate claro No se han guardado Los cambios Vale Tranquilidad No se han guardado Los cambios Porque Joder A ver Porque Es que estoy mirando Estoy mirando esto Ahora mismo Estoy rayadísimo Con esto No se han guardado Los cambios Porque Y termino la frase Me han enviado Me han enviado la oferta Vale al enviarme la oferta No se que pasa Que El tiempo que tardo En aceptar otra vez La oferta Hace la convocatoria Que le sale de los huevos Vamos a quitar a Busquets Creo que Creo que a Busquets Lo quité Ahora mismo no recuerdo La convocatoria que hice Al 100% la verdad Pero creo que A Ceballos y A Ceballos y a Fornals Me los llevé seguro ¿Fueron Busquets Chico que los que quité? Pues podría ser Podría ser Podría ser No estoy seguro Trigueros me los llevé Pues no lo sé Trigueros ¿Qué edad tienes? 28 años No se lleva mucho Podría llevarme A Carlos Soler Fabián ¿No? ¿Fabián puede ser Que me llevase yo a Fabián? ¿Y quitase a Tiago? No estoy seguro Piqué seguro que no estaba Piqué seguro que no estaba Y creo que me llevé Me llevé a Vallejo Puede ser O a Bartra Esto me está retrasando Quería que el vídeo No quedase largo Porque habíamos tenido Los dos partidos y tal Pero me plantan esto Yo creo que la convocatoria Estaba más o menos así Vamos a confiar En que estaba así A ver Así por valoraciones Sí Yo diría que sí Yo diría que la convocatoria Era esta Vamos a hacer esta Y ya está Y vamos al último partido De hoy Que es contra el Villarreal Y vamos a acabar El mercado hoy No vamos a seguir López cedido Vale Otro jugador que cedemos Venga La buff funciona Y Oscar Pues no sé si lo vendremos Si lo cederemos Perdón Sí También cedemos a Oscar Con Oscar No he querido No he querido forzar Y si rechazaba Pues mira Pues rechazaba Y teníamos posibilidad De cederlo a otro equipo Ha aceptado irse al Villarreal Pues nada Pues vete al Villarreal No sé qué minuto Vas a tener en Villarreal Sinceramente Pero si quieres irte Adiós Muy buenas Más minutos que aquí Vas a tener seguro Jugamos precisamente Contra el Villarreal Y Oscar no va a jugar Pero es que Oscar No está ni convocado Pero es que esto Yo ya me lo veía venir Es que en Villarreal No sé yo los minutos Que va a tener este jugador Lo estaba diciendo Y ya estamos viendo Que contra nosotros No va ni convocado En fin No sé Tampoco puedo hacer otra cosa Vale Yo he aceptado El jugador también Acepta irse al Villarreal Pues nada Vete al Villarreal Si después no juegas Es tu culpa Estamos empate a cero Empatando a cero Contra Villarreal en casa ¿Qué es esto? Vinicius Salva los tres puntos Joder Madre mía Madre mía Vinicius Que sale aquí Salva dos puntos Para el equipo Y venga Vamos a hacer un balance Vale Aquí vemos Fichajes del Atlético de Madrid Y ventas Bueno Fichaje interesante Del Atlético de Madrid De Mariano ¿No? También otro jugador Que no me habría gustado Vender al Atlético Pero bueno La situación es la que es Del Barça se va Piqué Oye Se va Piqué tío Y el principal fichaje es Cross Y en nuestro equipo Vamos a mirar Nuestro equipo Vale Podéis ir viendo así Más o menos Los equipos de la liga Pero vamos a centrarnos En los importantes En nuestro equipo Las incorporaciones son Alaba Awar Y Cutrone Después tenemos La incorporación también De Brahim Díaz Que bueno Eso ha sido un poco Porque me ha dado a mí la gana Y las bajas Veis por ahí Keylor Navas Bueno espérate Ese no es Keylor Navas No 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 Ese que va a ser Keylor Navas Bueno las bajas Las estáis viendo por ahí Mariano Cross Marcelo Es que ahí también salen las sesiones Entonces Ocupa mucho Vamos a avanzar estas 10 horas Vale a ver si conseguimos Sacar algún jugador más Y normalmente Acabo el episodio Aquí en este día Pero bueno Es que no voy a fechar a nadie Así que paso 94 millones Que ofrece el Arsenal Por Skriniar Joder tío La oferta es buena La oferta es buena Pero Skriniar tiene futuro Y lo tiene aquí En nuestro equipo Oferta de cesión Por Valverde Y por Odegaard Esto me gusta Del Chevo de Verona Además Perfecto Y por Odegaard De Leeds United Perfecto Por Odegaard De esta zona de United Por razones obvias En el United no iba a jugar Y ahora Odegaard y Valverde Dos jugadores que teníamos aquí Como reservas Van a salir del equipo Me gusta Me gusta tío Sé que perdemos Sé que perdemos Porque al final son jugadores Que bueno Si están ahí en el equipo Pues cuando haya una baja o algo Podemos tirar de ellos Pero Si los cedemos mejor tío Al final va a ser mejor para ellos Van a tener más minutos Van a progresar más Y nos van a dejar más beneficios En el futuro Porque ninguno de los dos Tiene futuro en este equipo Vamos a quitar a los dos cedibles Vamos a poner los transferibles Para intentar ahí forzar Forzar el bug de De las sesiones Y vamos a seguir Quedan ocho horas Sacaremos a alguien más No lo sé Por cierto Odegaard 84 de potencial Valverde 83 Por eso os digo No tiene ninguno de los dos Futuros en el equipo Pero bueno Si los podemos seguir cediendo Y podemos sacarle un buen beneficio En el futuro Mejor Odegaard cedido Y Valverde cedido Ahí está Los dos jugadores Se van cedidos Se han aceptado las ofertas Y el bug de la sesión Es una realidad Podéis usarlo todos vosotros No recuerdo Sinceramente ahora mismo No recuerdo quien me lo dijo Pero es un crack El que me lo dijo Se lo ha sacado Yago Palacios Del Betis ¿Qué minuto va a tener el Betis Con 62 de media? Pocos ¿Qué minuto va a tener mi equipo? Menos Vamos a cederlo Lo acabo de poner cedible otra vez No Voy a ponerlo transferible Voy a forzar el bug Porque estamos en el último día de mercado Y si no es esto Es que se quede mi equipo Y para que se quede mi equipo Y no jugar Pues que se vaya al Betis Y Y que juegue al menos Cinco partidos En la temporada Seguimos avanzando Quedan tres horas Quedan dos horas Tenemos un mensaje Palacios No, no es Palacios Tenta por Tío Oye Palacios ¿Qué pasa contigo tío? Si no se va ahora Parece que no se va a ir ahora Dos mensajes Pues igual sí Igual si se va ahora ¿Qué pasa? Palacios cedido Vale Pues al final si se ha ido Oye ¿Todos los equipos van a querer fichar Menteo ahora o qué? Y tenemos aquí a Dani Gómez Con un reloj ¿Qué pasa con Dani Gómez? ¿Se están pensando esas ofertas? No, se están pensando esas ofertas Pero las va a restazar las dos Tenedlo claro Queda una hora Ya si vendemos a este jugador Será para el siguiente mercado Interrupción Interrupción Ahí está Dani Gómez Que es imposible Que lo saquemos del equipo El periodo de traspasos Ha finalizado Vamos a ver Hay algo más por aquí Informe del filial Tenemos dos jugadores en el filial Puede que abramos el filial Porque ahora ya tenemos un poco más de espacio en el equipo ¿Vale? Antes estábamos llenos Y ahora Creo que estamos bastante llenos Pero tenemos algo de espacio ¿Verdad? Tenemos 48 Tenemos espacio para subir a 4 jugadores más del filial Así que puede ser que de nuevo abranamos la cantera Intentaremos seguir sacando jugadores de cara Al mercado de invierno Y nada más Espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Espero que os haya quedado demasiado largo Eh... Como he dicho Espero que os haya gustado el episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós